Responder tareas Para realizar esta actividad, haga clic en el menú de navegación del curso y seleccione el enlace Tareas. Abra la actividad respectiva. A continuación, elija un tipo de presentación, texto o cargar. En la entrada de texto debe emplear el editor de contenido para desarrollar la actividad, de acuerdo a las especificaciones del docente. Por el contrario, puede cargar un archivo desde el computador u otro dispositivo. Arrastre o elija el archivo para enviar. Puede explorar otras opciones para la carga de archivos, como es Microsoft Office 365 para compartir documentos y colaborar, o Estudio para la carga de videos. Cuando tenga listo el envío, haga clic en Presentar tarea.